¿De qué tamaño es un implante dental? Obvio, no es de este tamaño. Esto es únicamente para mostrar la estructura que forma un implante dental. Como se pueden dar cuenta, tiene cuerdas como tornillo, como lo mencioné, y en la parte más superior tiene una cavidad en donde va a embonar el abutment o conector que va a sostener la corona. Este es el tamaño real de un implante dental. Existen varias medidas. Este que tengo aquí en la mano es un implante de 4.20 milímetros de diámetro por 16 milímetros de altura. Existen diferentes medidas. 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, 11 milímetros, 13, 15, 16 y 18 milímetros de longitud y de circunferencia. Esta parte que tenemos aquí van desde los 3.3 milímetros hasta los 6 milímetros de diámetro. Y son de este tamaño porque tienen que entrar en el hueso. ¿De qué depende que escojamos la medida del implante? De la anchura del hueso y de la altura del hueso. Soy el Dr. Julián Flores y me encuentras en New Look Dental, tu dentista en Cancún. Visítanos. Gracias. Gracias. Gracias.